Y esta noche, 12 días después de la muerte del actor Octavio Caña, el ayuntamiento de Cuauhtitlán, Nizcali, emitió un comunicado relacionado con la actuación de los policías implicados en estos hechos. El ayuntamiento asegura que los dos policías que participaron en la persecución del vehículo actuaron de acuerdo con los protocolos. Informaron también que ya fueron llamados para rendir su declaración como testigos y que las armas que utilizaron ya fueron analizadas por peritos. Hay que recordar que la familia de Octavio Caña difundió en redes sociales esta fotografía. Acusaban a una policía municipal por supuestamente haber robado una cadena de oro que el joven traía al momento del choque. La imagen fue tomada de los videos que la familia recopiló tras el accidente. ¿Qué dice el gobierno Cuauhtitlán sobre esto? Que dijeron, informaron que esta mujer policía fue llamada a declarar y que de acuerdo con la versión de la fiscalía se entregaron todas las pertenencias del actor a su familia sin que reportaran algún artículo perdido. Esa fue la respuesta. También en redes sociales se difundió la identidad de la policía municipal que supuestamente filtró uno de los videos del actor Octavio Caña. En redes se acusó a esta mujer, Leslie Monroy, de ser quien presuntamente robó la cadena de oro a la víctima. Por cierto, el gobierno de Cuauhtitlán Iscali aclaró que esta mujer policía no estaba en el lugar de los hechos y que únicamente compartió un video de dominio público desde su cuenta de Facebook. Entonces, no hizo nada. No hizo nada más que compartir el video de acuerdo con las autoridades.